Los familiares de los pasajeros chinos del avión desaparecido están indignados con la gestión de la crisis. Mientras las investigaciones siguen centradas en los pilotos, un secuestro, un sabotaje, una acción deliberada, las autoridades no descartan ninguna hipótesis para explicar la suerte del vuelo MH370, Kuala Lumpur-Pekín. Un amigo del capitán negaba cualquier comportamiento anormal del piloto. No me lo puedo imaginar por su carácter, por lo que le conozco, no tendría ningún sentido que le hubiera hecho algo, algún tipo de acción deliberada por su parte. Pienso que él haría todo para proteger la vida de sus pasajeros. Dos tercios de los 239 pasajeros eran de nacionalidad china. Ninguno de ellos es sospechoso de poder participar en actividades terroristas, según las comprobaciones hechas por Pekín. Sus familiares denuncian que las autoridades de Malasia les ocultan información y algunos han decidido hacer una huelga de hambre. Se cumplen 10 días desde la desaparición del avión. La búsqueda continúa.